¿Qué es lo que pasa en un territorio? Con el único objetivo de buscar la trascendencia. Justamente eso, seguir trabajando en conjunto, ya que como lo dije es muy importante el trabajo en grupo para poder hacer, para poder impartir nuevos conocimientos acerca de la ley de comunicación que es muy importante para nosotros como los estudiantes.